Vamos a decir las cosas por su nombre, lo que esta reforma quiere es eliminar los efectos generales del derecho de amparo, ya vamos a hablarnos con la verdad. Y de lograr esto, si ustedes logran hacer esto hoy, van a poner en absoluta indefensión a las personas más vulnerables, sí a ellas por las que ustedes dicen trabajar, las personas que más necesitan el derecho de amparo, aquellas que viven en las lejanías, que su derecho al acceso a la información no está garantizado, aquellas que no pueden enterarse de todo lo que sucede porque su condición de vulnerabilidad se lo impide, aquellas que hacen dos o tres jornadas laborales diarias, aquellas que tienen que cuidar hijos y que aún así tienen que trabajar, esas que cuando ustedes hacen obras secocidas o toman decisiones desde el absoluto poder sin pensar en los demás, nunca se enteran porque no tienen la posibilidad, a ellas son a las que más van a ustedes a afectar si cancelan los efectos generales del amparo, van a dejar en posibilidades de los más poderosos, los que pueden pagar un abogado, los que le pueden dar un seguimiento, los que se pueden enfrentar al poder, le van a dejar la posibilidad sólo a ellos de poder tener protegidos sus derechos y les decimos una cosa, desde Movimiento Ciudadano eso no lo vamos a permitir, porque el amparo es la principal vía para defender los derechos humanos de todas las personas en este país, no sólo de los que tienen más poder. Esto sería una regresión en el acceso a la justicia. Miren, esta reforma, además de lo que ya se ha expuesto aquí por algunos de nuestros compañeros que es absolutamente regresiva, también viene en un muy atropellado proceso fast track que ha estado buscando hacer la mayoría en este Senado de la República, un proceso fast track además en donde una comisión de justicia tiene aún pendientes 262 iniciativas y 34 minutos, pero en menos de 15 días a esta se le da la prioridad, lo bueno es que no tiene consigna. Y miren, de estas 262 iniciativas pendientes, que es trabajo, responsabilidad de todos nosotros aquí, están por ejemplo los nombramientos de todos los magistrados electorales que están pendientes por este Senado de la República. En medio de una contienda electoral, una de las más importantes y no es que la más histórica de este país, pendientes esos nombramientos. Está pendiente también la regulación del cannabis, ese pendiente que tenemos no sólo para construir salud pública en nuestro país, ese pendiente que le debemos a las juventudes de este país y a la construcción del futuro de este país, ese pendiente que tenemos para la construcción de paz, pendiente y no le quieren entrar, pero es más importante tocar el derecho del amparo en el país. Está pendiente también votar la SECOSIG, ahí durmiendo el sueño de los justos, diputado yo hizo su trabajo y aquí seguimos esperando que la Comisión de Justicia quiera poner esto en el orden del día. Miren, esta reforma, entre otras cosas, ha buscado suspender leyes y normas, bueno, y vamos también a decir las cosas por su nombre. Esto es una reacción a los frenos que le ha puesto el Poder Judicial a los gobiernos de Morena. Entre otras cosas, han suspendido leyes y normas generales como el decretazo que declaraba todas las obras de infraestructura de seguridad nacional para ocultar su información. El plan B electoral que debilitaba al INE y agravaba la regresión democrática. Las leyes que subordinaban a la Guardia Nacional, a la Sedena, suspendidas en acciones de inconstitucionalidad, pero también impugnadas en amparos. Esa es la respuesta que tienen ustedes hoy como gobierno ante esas garantías que se han ejercido a través del derecho de amparo. Ahora, vamos a decir las cosas por su nombre, con el ataque al derecho al amparo, buscan que no se puedan suspender leyes como estas, aunque violen la Constitución. Así estas leyes permanecerían activas por años, hasta que se resuelvan los juicios. La reforma implica normalizar las violaciones permanentes a la Constitución. Bueno, miren, primero se fueron contra el Poder Judicial, no pudieron. Después amenazaron con el Plan C, no van a poder. Y por eso ahora, antes de irse, quieren tocar el derecho de amparo que cuida a los más vulnerables. Es importante decir que estos no son los únicos ataques a las suspensiones en los amparos. Aunque esta reforma busca que ya no se puedan suspender leyes, este gobierno de Morena también ha violado las suspensiones de obras y políticas públicas. La línea que han recibido es no acatarlas. Varias de sus principales obras, como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, han sido suspendidas y han sido suspendidas porque no cumplen con la ley y violan derechos fundamentales. ¿Violan la normativa ambiental, de infraestructura, de seguridad operativa, de impacto social? ¿Y ante eso ustedes no quieren que la población se defienda? ¿La quieren dejar en la absoluta indefensión? Vamos a decir las cosas por su nombre. El Poder Ejecutivo ha intentado mermar las suspensiones para poder construir sus proyectos sin apego a la Constitución. Lo ha logrado a través también de dos vías. Uno, la doctrina de seguridad nacional y con ese pretexto el Ejecutivo declara ciertas obras como el AIFA como un tema de seguridad nacional. Dos, violación de suspensiones. Se han registrado varios casos en los que el Poder Ejecutivo viola abiertamente las suspensiones del Poder Judicial de la Federación. Esto ha sucedido en el caso del Tren Maya, donde siguen destruyendo cenotes en el tramo cinco, a pesar de que hay varias suspensiones judiciales y a pesar de que hoy nos encontramos en la peor crisis hídrica de nuestro país. Vamos a decir las cosas por su nombre. Así, con esta reforma están buscando pisotear uno de los únicos mecanismos de protección de derechos humanos que funcionan. Y no podemos permitirlo. Miren, parece que ustedes hoy piensan que su trabajo es darle más poder al poder, pero están muy equivocados. Para la tranquilidad del país, nuestro trabajo de Movimiento Ciudadano es que ustedes no lo consigan. Gracias. Se concede el uso de la...